Esta área protegida es reconocida por el turismo, por lo que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación destinó recursos para embellecer el lugar. Se llevaron a cabo mejoras en los senderos y en el área administrativa se implementó un nuevo plan de manejo. Nosotros como parque, recordemos que el área protegida requiere mucha inversión. Manuel Antonio es conocido por turismo, muy poca gente conoce que estamos justamente en una zona de transición que Manuel Antonio es más allá que esta parte, tenemos Playa Rey. Ahorita estamos, por ejemplo, en términos de turismo, mejorando los senderos, en términos de administración, haciendo un plan de manejo nuevo del parque, incorporando ya la variable cambio climático, que en esta zona es un tema a resolver bastante fuerte. Entonces, esa es parte de los procesos. Ya finalizamos una primera etapa que para mí era básica, que era mejorar las condiciones de los funcionarios. En eso trabajamos fuertemente y ahorita vamos en la parte de gestión. Este parque cuenta con 12 funcionarios, de los cuales tres están especializando en administración de áreas silvestres protegidas. Estamos con 12 funcionarios. Un tema muy importante para mí es que de ellos, tres en este momento están finalizando una capacitación, un bachillerato en administración de áreas silvestres protegidas, que es un proyecto de todo el país, con otras entidades como Proparques, que nos están ayudando a nosotros, pues vamos a tener mejores profesionales administrando esta área protegida. Recordemos que este lugar está abierto de martes a domingo, de 7 y 30 de la mañana a 13 y 30 de la tarde. Manuel Antonio, de martes a domingo, los lunes se cierra justamente para temas propios de la administración, mantenimiento y demás. La entrada es por decreto, actualmente está en 10 dólares para extranjeros y 1.600 para nacionales. Estamos igual en análisis de tarifas, pero si fuera el caso, pues eso se comunica como corresponde con tiempo.